No sé si estar contento o molesto, y es que mi hija de alguna manera hackeó la forma de poder ver videos en YouTube utilizando todavía el modo de control parental. Aquí se los explico. Vamos con el video. Para ver, es la primera vez que yo estoy trabajando con mi hija en el tema de control parental y me ha ido muy bien. O sea, he podido entre comillas hasta que descubrimos esto y ella de buena manera me lo informó y me dijo cómo podía yo hacer esto. O cómo logró hacerlo. Cómo ella ahora puede ver videos sin necesidad de estar solicitándome mi permiso para poder tener un tiempo más. Como le digo, me ha ido bien. Hemos podido controlar el tiempo. Máximo yo lo doy dos horas y media. Si es que ella hace algunas tareas o, por ejemplo, le hemos pedido a ella que lea diariamente 30 minutos, lo está haciendo. Y eso, en caso de que lea más, yo le doy un periodo más, por ejemplo, 20 minutos más o 30 minutos más en el celular. Entonces, es una manera de poder controlar y a la vez de que ella realice ciertas actividades sin necesidad de estar con el celular. Ahora, por ejemplo, yo ahorita acabo de bloquear las aplicaciones para poder mostrar lo siguiente. ¿Cómo he podido lograr esto? Muy sencillo. Ustedes pueden ver que hay algunas aplicaciones que están ahorita bloqueadas en el sistema. Vamos a salir de acá. Vamos a mostrar directamente ya en el celular. Entonces, podemos ver de que Google Photo, Time Limit. Podemos ver de que vamos a YouTube, igualito. Todo está limitado, ¿no? Igual Netflix. O sea, todas las aplicaciones de entretenimiento están bloqueadas. Y las aplicaciones que no están bloqueadas son las de poderme llamar por teléfono, poderme mandar un mensaje, que considero son las más útiles en caso de que ella necesite ubicarme o necesite de una emergencia, pueda llamar o pueda mandar un mensaje. Por esa razón de que tengo esas dos aplicaciones abiertas. En Safari, vamos a ver igualito que está en Time Limit. O sea, no puede ella buscar o hacer cualquier búsqueda en Safari. Y simplemente las aplicaciones que son necesarias no las va a tener disponibles. Igual a la App Store no puede ingresar a ninguna aplicación. Y tampoco es correo, ¿no? Que debería posiblemente liberar esa aplicación. Pero ahí ustedes pueden ver cuál es la idea, ¿no? De que no puedo utilizar aplicaciones cuando ella ya ha utilizado el tiempo que yo he dado a ella para su entretenimiento, que es dos horas, dos horas y media. Ahora, ¿cómo ella ha podido hackear, entre comillas, no? Y poder ver videos en YouTube cuando ella está ya con su tiempo al tope. O sea, ella no puede utilizarlo. Ella lo que ha descubierto es que si es que va a mensajería, déjenme nuevamente ingresar acá. Vamos a dar, aquí estoy yo. Y vamos a ver de que en la parte inferior vamos a encontrarnos con ciertas aplicaciones, ¿no? Entre ellas tenemos YouTube, Google Foros, que son aplicaciones que en ese momento están bloqueadas. Y música, la App Store, Foros, todo ello. Entonces, al momento de que ella va a YouTube, vamos a poder ingresar a videos. Y porque la idea de mensajería es que tú puedas compartir links, puedas compartir aplicaciones, música, ese tipo de cosas vas a poderlas compartir. Entonces, si es que yo, por ejemplo, pongo mi video, hago clic ahí, vamos a poderlo compartir. Entonces, yo le digo, ok, pero ¿cómo puedes ver el video? Muy simple, lo único que hace ella es colocar el video por unos segundos y automáticamente ustedes van a tener abajo dice Play o Cancel. Pone Play y vamos a ver de que el video va a empezar a correr. Bueno, ahorita está en publicidad, pero ahí ustedes me entienden, o sea, puede ver cualquier video que ella busque al momento de ingresar a la aplicación por medio de mensajería, de iMessage. Entonces, es un flow ahí que hemos podido ver que ella ha descubierto y que fácilmente ella puede acceder, no solamente a YouTube, sino que puede acceder a Google Foro. Y otras aplicaciones que yo personalmente he bloqueado al momento de que ella cumple su límite. Entonces, simplemente para comentarles que si ustedes tienen control parental en su celular con su hija o hijo, pues verifiquen cómo pueden hacer el tema de YouTube. Y en mi caso, lo que yo voy a hacer es reportar esto a Apple para ver si es que de alguna manera, por Apple Support, y ver de alguna manera si es que ellos pueden solucionarlo. No, porque no solamente eso me va a pasar a mí, o sea, la mayoría de niños, hay muchos casos que ven en YouTube y que se concentra mucho en esa aplicación. Pero la idea también es controlar el tiempo que ellos ven videos y hemos visto que por medio de la mensajería fácilmente ellos van a poderlo hacer. Entonces, eso es algo que ella descubrió, ¿no? La manera de poder ver videos al momento en que supuestamente está trabajando en modo parental. Y ahí ustedes lo tienen, o sea, que mi hija hackeó de alguna manera la forma de poder ver videos en YouTube. En fin, eso ha sido el video del día de hoy. Y no sé si es tan orgulloso o un poco molesto, ¿no? Pero de todas maneras era para comentarles, ¿no? El problemita que hay ahí en caso de que ustedes quieran controlar la cantidad de tiempo que utilizan viendo videos. Pues ahí ustedes pueden ver que hay un detalle al cual tendrían que también bloquear la aplicación de mensajería en caso de que no quieren que ella vea más videos. O él no vean más videos cuando ya termina su tiempo de control parental. Y ese ha sido el video del día de hoy. Ya sé si les ha gustado este video. A mí me ha gustado y no me ha gustado. No se olviden del dedito para arriba. No se olviden de suscribirse al canal seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir mi contenido. Síganme en las redes sociales, todos los links en la descripción. Mi nombre es José de Tecnos Fanáticos y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau.